Carla Peterson, La Lola, América, Los Éxitos of Pers, Telefer Claribel Medina, Por Amor a Voz, Canal 13 Griselda Siciliano, Patito Fero, Canal 13 Natalia Oreiro, Amanda O, América María Valenzuela, Son de Fierro, Canal 13 Y la ganadora es... Carla Peterson Entrega por Astra, el señor Ariel Ferretti Carla Peterson, de chica, supo que quería actuar, su maestro fue el gran director, Miguel Gueveroz, que la introdujo en el teatro clásico, terminó su formación en los Estados Unidos y a poco de su regreso ya integraba el elenco de tiras juveniles como Montaña Rusa. El hecho de que haya sido nominada por La Lola, donde interpretaba a un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y por Los Pels, donde encarnaba una conductora de noticiero, nos habla de su gran versatilidad y talento como actriz. Carla Peterson, mejor actriz protagónica de Comedia. Gracias, muchísimas gracias. Este premio es de todos nosotros que hicimos Los Pels. Underground, Sebastián Ortega, sos mi ídolo, te admiro. Alguien tan joven que hace las cosas que vos hacés. Todos los que trabajamos con vos, te respetamos, te queremos, te admiramos muchísimo. Gracias por estas ideas que has tenido y que el público lo disfrutó, lo siguió y agradeció mucho este estilo de programa que vos hacés. Gracias a Martín Cuellar, a Endemol, a Telefe, a Claudio y a toda la gente de prensa, a María Laura, a Dani, a nuestros directores, a nuestros autores geniales. Les deseo muchísimos éxitos para todas las cosas que van a hacer. Que tengan un gran año. Les deseo lo mejor. Quiero mucho a todos mis compañeros del elenco. Mike, fuiste el mejor compañero que pude tener este año. Claudia, a todos mis amigos. Gracias a mi familia, a toda la gente que hizo este estilo de programa, a la gente de la luz, la mejor luz, la mejor escenografía, a los mejores vestuarios, a todos los que nos apoyaron. Muchos éxitos. Gracias por todo. Esto es muchísimo para mí. Y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Carla. Gran actriz. Que estrañamos en América. Bueno, llegó...